en las últimas horas amigos hemos estado observando bastantes comentarios despectivos en contra de la selección de panamá la afición colombiana se encuentra muy pero muy tranquila de enfrentar al combinado canalero se sienten confiados y realmente le han quitado peso a lo que serán estos cuartos de final muchos consideran que panamá no puede ser un rival que le pueda ocasionar problemas a esta selección cafetera sin embargo amigos la máxima figura que tiene esta selección y digo máxima figura por el hecho en donde juega y por el peso que tiene sin duda alguna que james rodríguez es el mvp es el mejor jugador que tiene esta selección pero si hablamos de estrellas en este momento tiene una repercusión mucho más alta lo que es la figura de luise díaz quien se refirió al rival a la selección de panamá y mostró el máximo respeto tal y como lo hizo el técnico néstor lorenzo pese a que el equipo llega con un invicto de 26 partidos no han perdido los últimos más de dos años sin perder y en este último compromiso se enfrentaron a brasil y tuvieron las oportunidades para poder derrotar a las cinco veces campeona del mundo pero más allá de la superioridad que tiene esta selección de colombia ante panamá es un partido de instancia final aquí todo puede suceder nada está escrito y eso pues no lo comprenden muchos aficionados colombianos que ven a panamá como un rival muy pero muy fácil en ese sentido amigos luis díaz luchito habló respecto al rival y le mostró el máximo respeto a la selección de panamá luis díaz comentó el objetivo era quedar primeros era súper importante para nosotros y se consiguió muy contento y feliz con el resultado por el trabajo que estamos realizando y ahora toca descansar porque se necesita mucha energía para lo que viene de igual forma el atacante de liverpool dejó claro que panamá que no es un favorito en estos cuartos de final no será un equipo sencillo de vencer en especial porque viene de eliminar a la grande de concacaf no podemos relajarnos tenemos que seguir con la misma mentalidad y no menospreciar al rival estamos en ese proceso de siempre avanzar se jugó bien se luchó y sacamos un buen resultado para nosotros concluyó luis díaz previo a este encuentro del próximo sábado 6 de julio en el state farm de clandale arizona y bueno amigos lo tiene claro luis díaz los jugadores de colombia y también el técnico néstor lorenzo quien aseguró que la selección de panamá tiene una buena capacidad física son muy fuertes son muy rápidos y que el método que está utilizando el técnico tomás christiansen los hace un rival bastante peligroso no son tan sencillos como muchos creen vamos a ver cómo se para esta selección canalera enfrentando a su similar de colombia en estos cuartos de final habrá la hazaña histórica seguirá esta selección de panamá viva dando la cara por la concacaf en esta competencia vamos a ver es solamente un partido y aquí todo puede pasar puede ser el compromiso más importante en la historia para esta selección panameña vamos a ver cómo lo encaran estos futbolistas y bueno al menos es importante escuchar el respeto que le tienen figuras como luis díaz jugador de liverpool uno de los jugadores más desequilibrantes de toda la premier league y que de este tipo de declaraciones es muy importante al final amigos pero bueno qué opinan ustedes amigos cómo creen que va a quedar ese partido quiero que empiecen a dejar sus pronósticos recordarles como siempre suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo